Gracias a ustedes los pobladores, porque me permiten mandar o gobernar más bien, obedeciendo, obedeciendo al pueblo. Decreto con rango, valor y fuerza de ley especial, para la dignificación de trabajadoras y trabajadoras residenciales, los conserjes. Bueno, Elías, hazme un resumen, hazme un resumen muy breve de esta ley. Esta ley que voy, en este momento, con la zurda Rabuecochino, la promulgo, justicia para los conserjes y las conserjes de Venezuela. Justicia. Sí, presidente. Un momentico, la cámara, que la volteaste por otro lado. Mira aquí la firma. Ponle aquí. Ya voy por la mitad, pero bueno, ponle ahí. Ya voy por la mitad. Yo pensé que estabas, era, apuntando para acá. No, es que yo soy zurdo. Muévete tú para acá, compadre. Juego de cámaras, gizarra. Hay que hacer como una práctica. No ve que yo soy zurdo. Y ahorita me di cuenta que yo estoy mostrando cosas, pero es que yo muevo más la zurda. Entonces me ponen la cámara esta por la zurda y yo mismo tapo la cosa, con la mano, pues. Por aquí, por la derecha. Es lo mismo que a veces yo, uno pide un café, me lo ponen de este lado. A veces soy zurdo. Son detallitos, ¿eh? Si tú bateas, ¿para dónde corres? Para la tercera. Bueno, para primera, a excepción de mi nieto Manuel, que él inventó, él inventó y corre para tercera, para que, claro, para que no lo pongan ajo, pues. Él es inteligente. ¿Para qué va a correr? Me dijo, abuelo, ¿y para qué voy a correr para allá? Me dicen, me hacen ajo. Yo la veo para tercera y además, si se descuida, me devuelo pajón. Manuel, ese es una fiera. Mira, ya. Fíjate, iba por la mitad, vamos a ver cómo, claro, la firma, hay que coger impulso. Ra, 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 ra. ¡Justicia! Una más que justicia. Tengo aquí justicia. Justicia. Para los conserjes que, mira, los conserjes. ¡Gracias! Gracias.